que quiero denigrar, ni mucho menos criticar la vida de Rafael Corcoran, no, jamás. Lo que quiero es destacar quién fue Charles Sumer, mayormente para los samanenses, los que viven en Samaná deberían salir a defender el papel que jugó Charles Sumer en la venta de la península de Samaná que hizo Buenaventura Báez en varias ocasiones a Estados Unidos para venderle a Samaná. Y Charles Sumer, siendo un senador republicano en Estados Unidos, por los años 1880, más o menos la propuesta, él la rechaza. Y dice que los pueblos extranjeros, como en el caso de República Dominicana, que venían con una lucha por una independencia nacional, no era correcto que Estados Unidos le comprara un pedacito, que hoy eso hubiese sido un territorio norteamericano y hasta sacar permiso y visa para tú visitar a Samaná. Oigan esto, y Charles Sumer, siendo senador, se opuso, se opuso a que Samaná fuera vendido. Y hoy la gente de Samaná, y me imagino, que el senador de Samaná, Pedro Catrén, que viene siendo como una cacá de la izquierda, porque él era de la izquierda, y terminó en la letrina del PRM. La misma letrina que ha sido pintada por varios colores, han sido rojo, blanco, amarillo, o el PLD, y ahora, digo morado como el PLD, pero la misma letrina, y el senador de Samaná, es una cacá de la izquierda, o sea, que terminó en la letrina para poder llegar a ser senador. Me imagino que él fue uno de los que se opuso, o no puede ser que el senador, siendo de una izquierda que hoy es, se convirtió en una pupú, terminó en la letrina de los partidos tradicionales, y hoy no ha sido capaz de defender que no se le debe cambiar el nombre de Charles Sumer a esa avenida, por un hombre ilustre, un hombre que se ganó un espacio en la historia dominicana, como es el caso de Rafael Corporán de los Santos, pero cuidado, cuidado con esa avenida, el Charles Sumer, por el compromiso de haber defendido a que Buenaventura Báez y ese grupo de rastrero no vendieran a Samaná. Ahora bien, para mí fue una sorpresa que tuve un conversatorio por el celular con una persona que yo la catalogo inteligente. No es una gente con formaciones simples. Yo le llamo el autodidacta también, igual como le llamo a Radamés Reynoso, qué sorpresa me llevé con el discurso que él me hizo sobre Charles Sumer, atiendan esto. Hay dominicanos que entienden que República Dominicana es un fracaso y hace mucho tiempo debió convertirse en el Estado número 53 de Estados Unidos. Hay dominicanos que entienden, que ellos entienden, que ellos valorizan que nosotros, la República Dominicana, deberíamos ser el Estado como si fuera el pobre Puerto Rico que después que Estados Unidos lo utilizó de mil formas, prácticamente lo ha dejado solo. Y ese amigo me decía, si nosotros, si Charles Sumer no se opone a que esto se convirtiera en un Estado, si Charles Sumer no se opone a que vendieran a Samaná, hoy, me dice el amigo, República Dominicana hubiese sido un Estado tipo Taiwán, tipo Puerto Rico, tipo otras, Alaska, hoy fuera un Estado norteamericano. en verdad que cuando yo encuentro propuesta tan antinacional, tan deberle el querer ser un país independiente, el querer tener una propia cultura, un propio idioma, su propia historia, y sobre todo la forma de ser del dominicano, cuando yo me topo con alguien que dice que quiere perder el ser dominicano, la cultura dominicana, el pilón, el café, y otras tantas culturas nuestras que no identifican, para ser cambiada por un supuesto beneficio material, para mí no hay respuestas rápidas que pueda darle a una persona que asuma ese rol, él me decía, República Dominicana es un fracaso, a nosotros nos está llevando el diablo, hubiese sido mejor ser un Estado como Tailandia, Filipina, lo que pretende hacer con China, China, de Chang Kang Tse, de la China nacionalista, que son cosas casi dependencia de Estados Unidos, o sea, que perder la naturaleza de tú ser un país, ella realmente es una posición bárbara y él me dice, yo logré en dos ocasiones tumbar el nombre de Charles Sumer en la capital por ser el responsable de que no se vendiera Samana y al no venderse Samana eso impidió que nosotros fuéramos el Estado 53 3